Yo creo que todos los chicos que se presentan aquí tienen una valentía, que eso es una garantía de triunfo siempre. La Voz Kids, mañana y el martes a las 11 menos 20 en Antena 3. Ya disponible en A3 Player Premium y cada semana nuevos programas. He estado un mes viajando.